Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106 5 FM, una estación RCC Miria. Y los kippes llegarán, porque yo esperaba mis kippes de cumpleaños hoy, de parte y de mano de Consuelo, que son unos kippes excelentes. Así es que gracias a ustedes por esos deseos y les aseguro que este es un año que trabajaremos para alcanzar metas buenas y grandes, tanto personales, familiares como sociales. ¿20? ¿Cuántos? ¿Cuántos años? Andamos los 60 y algo. Él prefiere mantener eso en el aerodinato. Dice a Mauri que son 75. No, no, 65. Lo pronunciaste mal a Mauri. Bueno, y al mismo tiempo, dentro de este mismo espíritu amistoso, manifestar nuestra pena a la familia de Juana Sánchez por la muerte de su hermana Telma. Una persona con muchas condiciones humanas, de mucha sensibilidad social, así que estamos con ellos también ante esta terrible pérdida. Para nuestro pueblo de aquí y de allá, en nuestro corazón tenemos 106.5 abrazos, igual para el ciudadano planetario. El ministro de Medio Ambiente creo que cometió un error cuando le dio sentido político, cuando le da naturaleza política a los incendios que han venido ocurriendo en la sierra de Bauruco. Y creo que es un error porque lo primero que tenía que hacer el ministro era acumular las pruebas objetivas reales y hacer todo un sometimiento de corte legal a los responsables. Definiendo, por supuesto, los responsables. Creo que eso era lo correcto, no irse por apelaciones políticas, porque eso desnaturaliza entonces el efecto de lo que él anda buscando. Y se le revierte, porque no puede politizar eso, independientemente de que estén involucrados individuos del gobierno pasado, cosas que yo no sé, cosas que no afirmo, cosas que desconozco, sí, claro, claro. Él dijo que eran personas vinculadas al gobierno pasado, bueno, eso fue lo que yo leí en la prensa, ¿no? Y por supuesto que, como dije, es una metida de pata. Es desorientar, es hacer menos eficiente el trabajo de prevención y de acción contra el fuego, porque si entonces le vamos a dar un color político a los incendios forestales, al final de cuentas, el ministerio se va a atar. Aquí de lo que se trata es de ser concreto, objetivo, y formalizar acciones legales, y punto. Y si en esas acciones legales aparece gente vinculada al gobierno pasado, bueno, eso no necesariamente los ata políticamente tampoco al gobierno pasado. Pero también me llama la atención que no hace esa acusación en el caso del Este. En el Este hubo fuego en, ¿cómo se llama? En Hoyo Claro desde el miércoles. Ayer fue el que se pudo controlar. ¿Hoyo Claro, dónde queda eso? Hoyo Claro queda en Verón, en la zona próxima a Punta Cana, en los alrededores de Punta Cana, o Punta Cana dentro de esta zona. Al suroeste del aeropuerto de Punta Cana. En el suroeste del aeropuerto de Punta Cana es un monumento natural. Eso ocurrió dentro de una zona de monumento natural, como también los fuegos de la Sierra de Bauruca ocurren en zonas protegidas. Sí. En ambos casos son zonas protegidas, tanto la del sur como la del este. Pero no siento la misma reacción del ministro en el caso del este. Ni apela asuntos políticos y tampoco vemos que fue la misma reacción para mitigar el fuego, para aplacar el fuego. Mientras se hablaba de brigadas que andaban a pie en el sur, y dificultades de los bomberos para llegar a las zonas de fuego, entonces en el este se utilizaban helicópteros de la Fuerza Aérea, incluso utilizando un dispositivo que aparentemente es muy efectivo para apagar fuego, el que se llama Bambi, Bambi, creo que no me recuerdo ahora mismo. La cosa esta que la cuelga en el helicóptero. Es que sí, es un balde de agua inmenso que flota, que es aéreo, que es transportado por helicópteros, desde la cual se descarga agua sobre los incendios y lograron aplacarlo. Pero eso no lo vimos en la región sur. Y qué pena, yo estoy felizmente contento de que haya ocurrido así en el este, pero ¿por qué no se usó en el sur? ¿En el sur? No ha agarrado ni un ganadero. En el sur se da la Fuerza Aérea de Trabajo. Hay un solo ganadero. Sí, pero los reportes periodísticos no hablan de este recurso del Bambi. Del Bambi. No lo hablan ni de la Fuerza Aérea tampoco. La Fuerza Aérea sí, en diario Libra aparece. La Fuerza Aérea y un dron que se está usando supuestamente para ubicarlo. No, yo lo leí en el sur. Un dron y la Fuerza Aérea. Bueno, el asunto es que esos recursos modernos para apagar desde arriba los fuegos, utilizando helicópteros a través de estos baldes de agua, pues no se vieron en el sur. Yo no sé por qué. ¿Cuál es la diferencia? ¿Tiene que ver con la naturaleza de cada una de las zonas? ¿Se trata del este que en una zona matizada por el turismo y grandes inversiones privadas, lo cual hay que conservar, o también tiene que ver con la depauparización de la zona de la región del sur, la poca importancia que le brindamos política y socialmente a la región del sur? Me pregunto esas cosas porque también, como dije, no hay una acusación política en el este. Jonathan hablaba de los recursos que se usan para desmontar bosques en República Dominicana con propósitos muy terribles, de efectos inmediatos, que ganadería, que sembradío de ciclocortos y cosas así. Pero ¿y en el este cuando se queman humedales, como es el caso de este? Que no es la primera vez que se queman humedales. A Jonathan le faltó la propiedad de la tierra. Pero además sí, pero en el caso de la región este, no es para cultivar cosas de ciclocortos. Es para ganar terreno, normalmente. ¿Cómo va? Quemamos esa jodienda y después, años después, dos años después, ya queda el nivel de protección que hay en términos legales es menor, o se reducen los campos de protección, los perímetros de protección, para facilitar inversión turística. Igual o peor. Entonces, uno se pregunta, ¿este tipo de acciones no tienen manos criminales en el este? Se dice que sí. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Sembrar productos de ciclocortos? No, no. Ahí el ciclo es turístico. Entonces, bueno. Sí, porque lo otro es para comer incluso. Lo otro es para comer. Sí, sí, sí. El ciclo turístico, todo el modelo turístico debe revisarse, porque ¿cómo se consiguieron todas estas reglas? No, pero tú sabes bien que, tú lo sabes bien, que fue con grandes manejos de todo tipo, que se han conseguido terrenos de vocación turística en el este. Bueno, en fin. Pero creo que finalmente, en este caso, el ministro no dio en blanco. Creo que cometió un gran error cuando le dio ese giro político al asunto. Y volviendo al tema que ha dominado la agenda mediática de la República Dominicana esta semana, que es lo del COVID, las clases. Bueno, ahora resulta que los profesores son los bandoleros, quienes fueron los grandes héroes, los próceres durante este periodo pasado que se metieron en las aulas, después del modo virtual a iniciar el modo presencial el año pasado, los grandes próceres hoy son los grandes bandidos, los grandes bandoleros. Y la verdad, la verdad que en ese sentido somos... ¿Quién les dijo así? ¿Quién les dijo así? No, yo lo digo. Lo estoy diciendo yo. Porque hay una andanada de sectores criticando a los profesores. Lo cierto es que ya tenemos 14 días de mes, no hay una hora de clase. Pero tuvimos un mes... 14 mil millones. Soy un defensor de los profesores. Pero, José, ¿y por qué ese cálculo tuyo no lo aplicamos a las Navidades? Yo siempre lo hago. Bueno, pero entonces es lo mismo. Pero es lo mismo. Es la iglesia que tiene ese lío. Óyeme bien. La iglesia que tiene ese lío. Desde mediados de diciembre hasta enero tuvimos casi un mes sin clases. También ahí estamos perdiendo clases, también ahí estamos perdiendo inversiones, gastando o dejando de invertir en nuestros niños en términos educativos. Un mes entero paralizado. Pero como es Navidad no importa. Y Semana Santa. Pero como es Navidad no importa, ¿verdad? Semana Santa se pierde hoy. Entonces ese enfoque... Semana Santa se pierde, el viernes antes, la semana entera... Y yo estoy de acuerdo con esas vacaciones navideñas. Estoy plenamente de acuerdo. Las necesitan los niños, las necesitan los profesores. Sí, pero ahora no se justifica la huelga. Ahora se justifica. No es huelga. No es huelga. No hay huelga. ¿Y qué es? No, no, no. Ellos pidieron dos semanas. Huelga hay en Francia de los maestros. Huelga hay en Francia. Los maestros llamaron a huelga por la razón. ¿Qué es lo de ahora? Pero óyeme bien. Pero óyeme bien. No es el caso dominicano nada más. También en Francia tenemos... Y no solamente... Pero Eric Adams está llamando a eso. Señores, ¿cuánto antivacunas en Francia? El asunto es que yo creo que, como tú mismo te preguntaba, ¿por qué no hay una reacción de la sociedad? De los padres. Bueno, pero es la razón fundamental. ¿Por qué no la hay? Porque hay esa actitud pasiva, quizás no de respaldo al ADP, sino de no complacer el llamado a clase del Ministerio de Salud, perdón, de Educación. ¿Por qué? Porque hay un estado también de convicción en la gente, en los padres. Los padres de esos niños no son los padres del teteo, o por lo menos la mayoría no son los padres del teteo. O los tutores no son del teteo. Son personas que tienen un nivel de responsabilidad, de visión de responsabilidad sobre el manejo y control de su familia. Porque además, señores, no es solamente asunto, no es solamente la clase, la salud es fundamental. Y la salud en este país es costosa, porque es muy fácil decir que en tales países ya se está hablando de que se va a tratar como gripe, como el caso de España. Se ha dicho que España va a tratar como una gripe más el caso del COVID. Eso no es real. Eso no es cierto. El presidente Pedro Sánchez de España ha dicho que es tiempo de comenzar a discutir, comenzar a discutir si se maneja o no. Busca la participación del encadena SER. No, no, yo lo he requetido buscado. Y lo ha dicho, incluso él mismo dijo que había que ser prudente en la discusión. ¿Y qué hacemos con los datos del boletín? Perdóname, pero dijo además que solamente podía comenzarse a discutir. Eso terminó la sexta ola. Lo que pasa es que no podemos tener en un momento en el tema. Está bien, breve. La sexta ola. En cambio es como un huracán que se convirtió en un vaguado. La sexta ola no ha pasado. Y él dice que después que pase la sexta ola. Son posiciones responsables. Yo creo que hay que rediscutir. ¿Estás justificando que no haya clase? No, yo estoy justificando el cuido de la gente. Yo soy profesor. ¿De cuál gente? De los hijos de los sectores más humildes de este país, porque para ti y para mí es fácil atender una enfermedad. Pero atender una enfermedad en una familia pobre es terrible en términos económicos y el dislate que crea en términos de convivencia. Tú estás justificando esa vaina. Bueno, sí, yo lo justifico. Pese a que yo entiendo, oye, yo soy de los que están con la educación presencial. Abre los teléfonos. Pero después que pase esta ola, como dicen los españoles, los españoles dicen que después que pase la sexta, nosotros estamos en la quinta. Entonces, no, no, no hay tal gripe, tratar esto como una gripe, porque todavía no se está tratando así. No hay un muerto. Y cuidado, que se trata de hablar de... Pero no podemos dar clases donde te bajan. Bueno, señores, síguenos en las redes sociales. Búscanos arroba sol 106 5 FM. Una estación RCC Miria.